El accidente se registró este viernes en la carretera Fernando Pelaúnde Terry, sector El Abra, en medio de una copiosa lluvia. Testigos refirieron que solo se registraron daños materiales. El accidente se registró este viernes en la carretera. El auto que se dirigía de norte a sur terminó en la cuneta. El conductor señaló que giró casi en 360 grados. Los pasajeros se llevaron un gran susto, manifestó. El auto que se llevó acá atrás es este. Este lo ha aguantado. El auto que se revivió en el barco. El auto que se va a ir al aire. El auto que se revivió en el barco. Por un buen tiempo, el tráfico permaneció cerrado a las unidades que transitaban por el lugar. Gracias por ver el video.